Muy buenas tardes amigos de su semanario Nuevo Milenio, el día de hoy los saludamos desde este bello lugar como es Langostura, la perla escondida del sur de Guanajuato, poblado que pertenece a Yuriria en sus límites con Valle de Santiago, donde todos ustedes pueden venir a disfrutar de una alegre tarde, no sólo degustar de gran gastronomía y paseo en lancha, sino admirar un bello espectáculo que cada año se aprecia en este lugar como la presencia de los pelícanos, que son aves de gran tamaño que emigran desde el norte de los Estados Unidos y pasan toda la temporada invernal aquí en este lugar, para retornar a mediados o últimos del mes de marzo. Con esta bella postal nos despedimos el día de hoy, esperando vernos en nuestra siguiente transmisión y no se les olvide compartir. Nos vemos en la siguiente y que tengan una bonita y excelente tarde.